Mujer No bajes los ojos, sé que fue buena tu vida Aunque la gente sin algo te llame mujer perdida Si en un amante abandonó, tú seriste enloquecida Si por amor te perdiste, tú no eres muy perdida No bajes los ojos, levanta la frente Tu pecado no es pecado Si dice la gente lo mismo de siempre Dejo a que hable la gente Mujer, no bajes los ojos, sé que fue buena tu vida Si por amor te perdiste, tú no eres mujer perdida No bajes los ojos, levanta la frente Tu pecado no es pecado Si dice la gente lo mismo de siempre Deja que hable la gente Mujer, no bajes los ojos, sé que fue buena tu vida Si por amor te perdiste, tú no eres mujer perdida Mujer, no bajes los ojos, sé que fue buena tu vida Mujer, no bajes los ojos, sé que fue buena tu vida Mujer, no bajes los ojos, sé que fue buena tu vida